No me dejes con las ganas Y regálame el silencio Pero junto con tu cuerpo Quiero esta noche viajar al cielo Es que tú a mí me provocas Sensaciones diferentes Con solo un beso de tu boca Cualquier problema desaparece Es que eres más que mi alegría Eres mi sueño, eres mi voz Una dulce melodía que sale del corazón Y es que tú lo tienes todo Para hacerme tan feliz Tu mirada, tu sonrisa Hasta tu forma de vestir Teniéndote a mi lado Ay, ¿qué más puedo pedir? No me dejes con las ganas De hablarte al oído Y con solo una palabra Hacer que arda tu cuerpo tibio Y es que tú a mí me provocas Sensaciones diferentes Con solo un beso de tu boca Cualquier problema desaparece Es que eres más que mi alegría Eres mi sueño, eres mi voz Una dulce melodía que sale del corazón Es que tú a mí me provocas Es que tú lo tienes todo Para hacerme tan feliz Tu mirada, tu sonrisa Hasta tu forma de vestir Teniéndote a mi lado Ay, ¿qué más puedo pedir? Es que eres más que mi alegría Eres mi sueño, eres mi voz Una dulce melodía que sale del corazón Y es que tú lo tienes todo Para hacerme tan feliz Tu mirada, tu sonrisa Hasta tu forma de vestir Teniéndote a mi lado Ay, ¿qué más puedo pedir? Ay, ¿qué más puedo pedir?